Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal Lollipop. Hoy vamos a empezar a realizar este diseño estilo cat crease con colores más neutros que nos van a servir un poco de inspiración para novias, una fiesta un poquito más arreglada, más elegante. Y para comenzar este diseño vamos a tomar nuestro lápiz delineador negro y vamos a trazar lo que sería el corte de pliegue, donde nosotros queremos que se marque bien el diseño. Una línea en diagonal desde el extremo exterior del ojo hacia la dirección de la ceja y contorneando lo que sería la cuenca. Vamos a tomar ahora un pincel de cerdas sintéticas y lo que vamos a realizar es un difuminado de este lápiz negro. Lo que estamos haciendo es crear una base perfecta para nuestras sombras posteriores que necesitamos que se marquen bien la diferencia con respecto a las sombras que vamos a poner o aplicar en el párpado móvil. Una vez que tengamos este paso bien realizado de difuminado, con un pincel de pelo suelto, en este caso es un pincel de difuminar pequeño, vamos a ir tomando sombra negra. Esta sombra negra lo que va a hacer es generarme una base y fijar ese lápiz que nosotros pusimos al principio. De esta manera estamos creando una base perfecta para los colores que vamos a aplicar a posterior para difuminar este tono oscuro. Justamente esta técnica de cut crease es una técnica que diferencia bien los colores con respecto a lo que es el párpado fijo del párpado móvil y por supuesto también la cuenca. Así que te recomiendo que pruebes esta técnica si sos una persona que tiene el párpado como más gordito o que no tiene demasiada profundidad porque vamos a estar creando una profundidad bien marcada y muy muy elegante. A posterior seguimos difuminando con un color un poquito más claro que en este caso es un marrón claro y nos va a permitir hacer esa transición de negro hacia marrón. No olvidemos siempre dejar bien limpia el área debajo de la ceja. Ahora tomamos pincel de corrector y corrector y lo que vamos a hacer es limpiar muy bien esa área para que ahora las sombras que apliquemos queden perfectamente aplicadas y muy bien vistas con este pincel que vamos a tomar que es de la paleta Naked 3. Es un pincel de aplicador de sombras y vamos a estar tomando el color más clarito de la paleta Naked 3 que es un tono rosadito piel y bastante eridicente lo cual nos va a permitir un efecto muy muy bonito. Lo vamos a aplicar en el ángulo interno del ojo cerca de la línea del lagrimal hasta la tercera parte. Vamos a tomar el segundo color que es un color rosado un poquito más oscuro pero sigue siendo una gama clara de colores. Y esto lo vamos a aplicar a continuación del color rosado claro que pusimos al principio. Estoy utilizando esta paleta Naked porque es súper brillosa, muy bien pigmentada y queda muy lindo este efecto como lo hacíamos al principio para novias. Entonces no te olvides de aplicar muy bien este color. Y al finalizar lo que vamos a aplicar es un poquito de tono negro con chocolate mezclado los dos para terminar ese degrade o ese abanico de colores que hicimos en un comienzo. Con un pincel también de pelito compacto sigue aplicar sombras. Vamos a ir aplicando este color en el extremo exterior o en el extremo de afuera del ojo para poder terminar este degrade que hicimos en un comienzo. Ya una vez que tengamos esto así aplicado no te olvides siempre de ir mirando a ambos ojos a medida que lo vas haciendo y de ir retocándola. Tomamos la sombra negra y con un pincel de cerdas bien bien delgaditas lo que vamos a hacer es remarcar ese corte de pliegue que hicimos en un comienzo ese cat crease que hicimos en un comienzo para que quede exactamente el efecto que queremos que es este corte de pliegue bien marcado y pero súper delineado. Entonces con mucho cuidado, mucha paciencia en este paso no es difícil pero tenés que ir haciéndolo muy muy despacio para que no cometas errores. Acuérdate que estamos trabajando un color que es muy oscuro y si lo tocas de más o lo tocas mal puede que arruinemos todo el ojo. Entonces cuando hagas este paso, el de rediseñar o retocar esa base que hicimos en un comienzo hacelo con mucho mucho cuidado para que te quede el mejor efecto posible. Una vez que ya tengamos aplicada esta sombra negra de esta manera lo que vamos a hacer es difuminar un poquitito más para que no quede el efecto si bien marcado pero no demasiado y vamos a limpiar los excedentes como siempre hacemos para que nos quede este corte perfecto como puedes ver ahí de sombra hacia el final del ojo. Iluminamos debajo del hueso de la ceja con un jumbo pencil estoy utilizando este jumbo pencil en color blanco y tiene un poquito de luminosidad lo cual me va a dar un satinadito muy bonito por debajo de la ceja y lo voy a esparcir con este pincel de esponjita que es de lo más básico que viene así que puedes seguramente tener uno en tu casa vamos a ir con delineador líquido vamos a hacer un delineado un poquito más marcado con una colita hacia afuera con una alita, depende como le digas y lo hacemos desde el extremo exterior hasta la zona exterior del ojo y después vamos a terminar de unir desde el lagrimal hacia el final del ojo siempre hacerlo en dos tramos y con trazos muy cortos para que el delineado te salga muy bonito y no te quede mal y lo puedes ir retocando o corrigiendo a medida que lo vayas realizando un consejo que te doy cada vez que hagas delineado con delineador líquido o con lápiz hace un tramo y hacelo en el otro ojo al mismo tiempo para que vayas viendo la apertura de los ojos si bien el delineador puede estar bien puesto exactamente igual en los dos ojos no siempre los ojos tienen la misma apertura así que puedes ir controlando eso aplicamos pestañas postizas como siempre desde el centro y luego llegamos hacia la esquina exterior y después hacia la esquina interior para unificar en el caso que quieras puedes volver a retocar con un poquito de delineador líquido para borrar ese excedente de pegamento de pestañas que puede llegar a quedar sobre la línea del delineador líquido no olvides siempre acomodarlo con los dedos y bajarlo lo que más se pueda a ras del nacimiento de pestañas para que quede bien unificado vamos a limpiar todas las caídas de sombras aplicando este corrector que es el Fit Me de Maybelline en el tono Sand y con un pincel de corrector lo voy a ir llevando hacia la parte exterior vamos a hacer un leve ahumado debajo de la línea de pestañas inferiores utilizando el color marrón este chocolate con un poquito de negro vamos a utilizar el color rosado en la parte central y el color iluminador el primer color que pusimos el rosa más claro de la paleta Naked en la línea de Lagrimal por supuesto para que tengamos una conexión perfecta del ojo ahora estoy tomando este lápiz Jumbo con un pincel de cerdas sintéticas para delinear lo estoy haciendo de esta forma para que el ojo quede marcado pero no muy pesado recordemos que el efecto es para novias entonces si lo hacemos directamente con el lápiz nos va a dar un efecto demasiado grosero o muy muy marcado y no es lo que estamos buscando vamos a contornear el rostro estoy utilizando mate bronce de MAC con este pincel angular para marcar lo que es la zona de pómulos frente, línea de mentón y nariz y para poder contornear y darle forma al rostro una vez que terminamos vamos a aplicar este rubor que es de la línea de Cinema Secrets de Cinema Secrets perdón de rubores es el tono Pecan que es un tono rosado con un poquito de salmón que me va a dar un color muy natural y muy poquito que tiene apenas unos ligeros brillitos y me va a dar mucha salud a mi rostro y una vez que ya lo tengamos aplicado en las mejillas vamos a pasar a lo que es el iluminador como siempre estoy utilizando Soft and Gentle de MAC que es mi iluminador favorito del momento y lo aplicamos en el área alta de pómulos sienes frente de nariz y mentón para darle una luminosidad diferente a la piel y que las fotos de este día queden muy muy bonitas una vez que terminamos con la aplicación de esto vamos a terminar con rímel en la parte superior de las pestañas para unificar con las pestañas postizas que ya habíamos aplicado es muy importante que des una o dos capas de máscara para que se unifiquen con las pestañas y utilizando el tono Fox de MAC voy a terminar este look para que quedes este día perfecta para tus fotos y tu video terminamos con un brillo labial en tono nude y este es el look terminado espero mucho que te haya gustado si te gustó dame un like no olvides suscribirte a mi canal seguirme en Instagram y Facebook y nos vemos la semana que viene chau 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 ¡Suscríbete!